En duda se mantiene el partido de deportes Melipilla ya que aún no ha habido soluciones respecto a la cancelación del saldo del mes de agosto. Durante esta jornada se esperaban reuniones para arreglar la situación. Todavía estamos un poquito en ascuas, no sabemos qué es lo que irá a acontecer en el día de hoy. Es cierto que nosotros estamos esperando que ojalá se pueda pagar el otro 50% restante del mes de agosto. Así que estamos a la espera de que se acerque alguien hoy día para poder buscar las soluciones y poder mañana presentarse. Hasta ahora esa solución no está, así que seguimos aquí a la espera, trabajando, pensando en que el partido se va a jugar, pero un poco con la preocupación, con la angustia de que esto todavía no está del todo solucionado. Los trabajos han seguido de manera normal durante la semana, pero para el técnico de deportes Melipilla es difícil el abstraerse de la situación por parte de los jugadores. Pero es difícil abstraerse por mucho que uno converse y que nos podamos meter de lleno en el compromiso. Tiene que estar un dejo de preocupación en los muchachos y por eso quiero que ojalá la cosa pueda quedar ya regularizada y normalizada en el día de hoy. Cosa que ya en la tarde puedan estar con la tranquilidad absoluta de que las cosas se llegaron a buen término y que ya mañana hay que preocuparse únicamente del compromiso porque para nosotros es de vital importancia sacar los tres puntos. Ya no nos sirve ni siquiera empatar, empezamos muy mal este campeonato con una derrota lamentable, abultada, inobjetable y ahora no nos queda más que recuperarnos de ese traspié porque si no vamos quedando demasiado distantes de los que ya suman la totalidad de los puntos, sumándole la bonificación de los tres puntos que tuvo Magallanes y Trasandino. Así que es importante que nos aboquemos a lo nuestro y para eso necesitamos la tranquilidad por el lado administrativo. Así que ojalá que así pueda acontecer hoy y podamos enfrentar el compromiso mañana y ojalá tener un buen marco de público y que podamos dar un buen espectáculo y sobre todo ganarnos con el triunfo. Sobre el rival de este viernes, Iberia fue el único equipo que ganó en los dos encuentros a Deportes Melipilla durante la primera fase del campeonato de la tercera división. Haciendo un mal partido acá en donde quedamos ya en desventaja al minuto por la vida del juego aéreo que es el fuerte de ellos ya después en el compromiso de vuelta ya creo que fue un partido más parejo que perfectamente pudimos habernos quedado con el triunfo con los tres puntos pero hubo un par de errores un poco fortuitos algunos resbalones por el aspecto de la cancha que fue un día de lluvia y significó que quedáramos en desventaja y después lamentablemente no pudimos revertir la situación pero se hizo un buen partido, se mejoró enormemente, se vio que somos capaces de poder ganarle también a este rival que fue uno de los más fuertes junto con Magallán en la primera etapa así que tenemos que entrar con esa idea, con esa mentalidad de que es un rival que está igual, accesible y que tenemos que mejorar en un 100% lo que se hizo el partido pasado y también los compromisos que tuvimos con ello. El partido está programado para las 16.30 horas de este viernes y el valor de la entrada en el estadio será de 1.500 pesos